En el retorno de Bernabéu es muy difícil para ti, pero no rindáis, pero disfrutar de la atmósfera magica en Bernabéu. Bernabéu en obras. Bernabéu es el mejor estadio del siglo XXI. ¿Es posible que hay dos gols? Pero Real Madrid, tres gols. No hay problema. Con dignidad, no sé. Fuera, fuera, en octavos. Real Madrid, futuro campeón de la fiesta. No hay problema, amigos. Gran del Iberto Pogolifor. Nunca ganaréis solos. Y cantar el inglés.